Cuando me digáis Muy buenas a todos, yo soy Javi Hola, muy buenas, yo soy Felipe Bueno, hoy tenemos aquí, os traemos otro grandísimo invitado que nos hace muchísima ilusión presentaros él es el gran Carlos Daza o también conocido como Fitman Power en redes sociales ¿Qué tal, Carlos? Pues muy bien, muchas gracias por haberme invitado al podcast porque la verdad que para mí es un honor que me invité a hacerme entrevistas, me gusta bastante así que muchas gracias Qué majo, qué majo, de verdad este hombre, sí, sí Muchas gracias a ti por habernos concedido tu tiempo, ¿no? Pues lo que comentábamos antes, Carlos, si quieres presentarte un poquito para los que no te puedan o para los que no te han conocido todavía A ver no quiero contar aquí una historia eterna porque muchas veces me han hecho presentarme y ha sido la primera media hora del podcast, entonces voy a intentar hacerlo de forma simple Muchos me conocerán a mí a lo mejor por por mi podcast de Fitman Power porque supongo que la gente que consume podcast es más probable que me que me que me conozca y mucha gente puede pensar que yo soy nutricionista o que soy entrenador o que tengo alguna profesión relacionada con el mundo de la salud pero la realidad es que no que yo soy ingeniero de camino de hecho he aprobado unas oposiciones como ingeniero de camino y estoy trabajando para el Estado pero me empecé a meter en el mundillo del fitness con veintipocos años empecé a intentar definir empecé a hacer cosas y como todo el mundo a cometer muchos errores en cuanto a pérdida de grasa en cuanto a ganancia de masa muscular entrenamiento total que con estos errores me dio por empezar a leer empezar a informarme y me di cuenta de que sin comerlo ni beberlo me estaba aprendiendo más cosas sobre nutrición y sobre entrenamiento que sobre ingeniería que es lo que estaba estudiando entonces al final empecé también a compartir esto para que la otra gente no tuviese esos errores y me gustó bastante el tema de la divulgación entonces ya empecé a hacer el proyecto de Fisman Power que es tanto canal de YouTube como página web como podcast y en Instagram también intento divulgar entonces ahora me estoy sacando ya el técnico superior en dietética porque había estudiado un montón por mi cuenta pero no tenía ninguna titulación y en ello estamos y es que antes de empezar la entrevista lo estábamos hablando y justamente le hemos preguntado a Carlos sobre un poquito eso o sea cómo fue o sea como una persona que en un principio ya tenía el puesto y ya estaba ejerciendo sobre lo que había estudiado en un principio de repente también pues pero a mí la verdad es que me parece también una historia muy interesante y de la que se puede aprender mucho porque como que yo me encuentro con mucha gente que al final como que estudia una cosa ¿no? ya empieza a trabajar de eso y ya toda su vida es eso o sea no se plantea como que ya como que toda su identidad por así decirlo es lo que lo que ha estudiado ¿no? y de repente pues tiene siempre ha tenido interés o o ha tenido más curiosidad por otras facetas pero ya como ha estudiado eso pues es como una como una locura ¿no? entonces a mí súper me parece muy interesante lo que ha hecho Carlos de hecho de hecho es que yo veo que el tema de las etiquetas tiene ese problema en general que tú has estudiado una cosa y ya por ejemplo yo estudié ingeniería y ya eres ingeniero y a mí me hace gracia que me digan estás trabajando de lo tuyo y digo hombre de lo mío ¿no? de lo que he estudiado que es diferente yo no soy ingeniero yo soy Carlos y he estudiado ingeniería pero eso no significa que no pueda estudiar otra cosa o que no pueda hacer otra cosa y está es que muchas veces tenemos esa mentalidad que nos va cerrando caminos bueno pues si te parece Carlos empezamos con la con la primera pregunta que yo creo que da que va a dar para para mucho ¿no? y lo que primero que te queríamos preguntar es si tú crees que hay diferencias en las recomendaciones que tú darías a la población general frente a la población o el sector de la población que esté más centrada en el tema fitness a ver aquí lo primero que habría que hacer es definir qué es esto del fitness porque puede que haya quien interprete lo del fitness como únicamente tema de estética de gente que se enfoque en marcar los abdominales en competir en competiciones de culturismo etcétera o puedes tener un concepto de fitness más global en el sentido de tener salud en general que en ese caso las recomendaciones sí que serían prácticamente las mismas para la población general que para la población del fitness pero si consideras la diferencia entre estética o salud ya ahí sería diferente entonces digamos que lo voy a hacer considerando que nos estamos refiriendo con fitness únicamente a personas que están enfocándose sobre todo en la estética y hasta puntos extremos porque hay que tener en cuenta que al final lo que te hace tener la mejor estética no es lo que te hace tener la mejor salud a partir de cierto punto puede ser incluso perjudiciar tener porcentajes de grasa demasiado bajos que van a llevar a dietas muy restrictivas puede cambiar tu relación con la comida menos niveles de energía mayores posibilidades que tengas deficiencias nutricionales etcétera entonces en la población general pues como digo general ya implica que es todo el mundo prácticamente entonces no se podrían dar unas recomendaciones generales sino que habría que estudiar el caso de cada persona lo que veo que en muchos casos la gente ni siquiera hace ejercicio entonces antes que darle unas recomendaciones de lo que tiene que comer o lo que tiene que dejar de comer creo que la base es que cualquier persona empiece a hacer ejercicio si no hace nada de ejercicio que empiece a hacer lo que sea ya sea que haga bicicleta que empiece a hacer cardio corriendo en la cinta pero que empiece a hacer ejercicio y si ya está haciendo cardio en la cinta pero se centra solamente en eso creo que es muy importante el entrenamiento de fuerza porque realmente lo que queremos es que mejore la composición corporal que el nivel de masa muscular y el porcentaje de grasa al final son dos indicadores más de salud como puede ser el colesterol como puede ser la glucosa en sangre entonces es necesario entrenar fuerza para que aunque pierdas peso no pierdas músculo y mantengan la mejor composición corporal posible aparte de que el propio entrenamiento de fuerza va a hacerte mejorar muchas cosas que no va a hacerte mejorar la nutrición como puede ser la propia capacidad de moverte que si no la ejercitas la vas a acabar perdiendo con los años y entonces ese sería el primer consejo que daría la población general y luego en cuanto a aspectos más nutricionales pues también va a depender porque en una persona de fitness probablemente tenga un mayor nivel de actividad entrene más días a la semana entonces probablemente necesite consumir en general más calorías que bueno ya sabemos que dependiendo de la fase muchas veces consumen muchas menos pero bueno y aparte de eso pues en el caso de personas de fitness muchas veces van a tener que hacer como digo protocolos mucho más extremos con dietas PSMF muy bajas en calorías con cargas y descargas de hidratos de carbono con protocolos de meter más agua y menos agua para estar más definidos para el día de una competición y esto obviamente no es algo que sea saludable en sí entonces a la población general en ningún caso le recomendaría hacer este tipo de cosas igual que el tema de contar macronutrientes que comiendo comida real la población general puede llegar a una composición corporal óptima siempre y cuando tengan una buena relación con la comida y no hayan tenido unos hábitos estrepitosamente malos en el pasado que hayan alterado su sistema de saciedad y de recompensa pero en personas que lo que quieren ya es tener los abdominales muy marcados que quieren tener venas en el abdomen por decirlo así en estas personas obviamente van a tener que llevar un control mayor con tas calorías y con tas macronutrientes que no estoy diciendo que en la población general no pueda ser útil con tas macronutrientes pero no contarlos por ley sino porque diga esta persona no tiene idea de las porciones que está comiendo entonces a lo mejor contar macronutrientes durante un pequeño periodo de tiempo le puede ayudar a conocer la comida y conocer cuáles son realmente sus requerimientos porque muchas veces lo que nos encontramos es que alguien dice yo es que como mucho y no engordo o como muy poco y no adelgazo y te pones a decir venga vamos a apuntar en un papel lo que comes y el que come mucho está comiendo mil calorías y el que come poco está comiendo cuatro mil entonces es muy subjetivo esto de mucho o poco por eso viene bien de vez en cuando probarlo para eso pero en general no recomendaría contar macronutrientes a la población general sino simplemente como un sistema de aprendizaje y también otra cosa que observo es que en la población en general en el fitness menos porque se suelen suelen informarse un poco más pero en la población general me encuentro tres tipos de personas por una parte está el que le da completamente igual su salud o que no te dice que le da igual pero en realidad sí porque a todo lo que le dices que puede hacer para mejorar pone una excusa de que no puede hacerlo que en esos casos la verdad es que veo que poco se le puede aconsejar porque tiene que salir de sí mismo un cambio de hábito luego también me encuentro gente que sobre todo lo veo más en mujeres de hecho en la entrevista que escuché el otro día vuestra a Pablo Zumaquero comentaba esto mismo que en mujeres suele observar que no hacen ejercicio y tienen miedo a comer y creo que a este tipo de personas sí que se les puede ayudar pero sobre todo a base de enseñarle conceptos y luego también en los hombres me encuentro el caso nos encontramos el caso contrario que es el de que hacen ejercicio y están incluso obsesionados me lo encuentro por ejemplo a mi padre a mi padre le gusta el ciclismo se hace sus tres horas de ciclismo el fin de semana pero luego se va a comerse unas migas con chorizo morcilla y luego de postre tarta y llega a su casa y otra tarta que tenía allí que se la han traído para merendar el vecino pues obviamente ninguno de los dos ni el que tiene miedo a comer y no hace ejercicio ni el que hace mucho ejercicio pero luego se hincha a comer están en lo adecuado entonces a los dos habría que enseñarles ciertos conceptos y darles cierta educación que podemos entrar más a fondo en esto pero creo que es que esto daría ya para una hora de podcast perdona Javi dependiendo del perfil de cliente o de persona que te encuentres pues puedes utilizar unas herramientas u otras lo que estabas hablando de los macros de tener en cuenta los macronutrientes o incluso pesar la comida pues sí que es verdad que lo asociamos más a fitness o a gente de porcentaje de grasa medio bajo pero estoy de acuerdo en que es una herramienta que en algunos casos para ser conscientes de lo que estamos comiendo y durante pequeños periodos de tiempo pues una semana a lo mejor super sería muy 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 interesante la verdad o sea en eso estoy totalmente de acuerdo contigo no sé qué opinas tú Javi de lo que ha comentado Carlos sí estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho y sobre todo también me parece bastante novedoso y por otra parte interesante que Carlos haya empezado hablando sobre el ejercicio porque normalmente cuando hablamos de salud de mejorar la salud de cuidarnos y tal la gente siempre empieza hablando sobre la comida como que al final sea lo más importante que evidentemente no deja de ser importante pero es que al final mucha gente o muchos divulgadores acaban desplazando completamente la importancia que tiene realmente hacer ejercicio y sobre todo como también comentabas Carlos en el tema del ejercicio de fuerza o sea que también que creo que también poco a poco se está dando ese cambio y que la gente se está dando cuenta que no solo importa la cantidad de aguacates que tomes en la semana sino también la cantidad de sentadillas que puedas hacer o si puedes hacer flexiones que creo que eso es novedoso yo aquí le quería preguntar te quería preguntar si quieres introducimos ya otro tema ¿qué porcentaje le darías? porque nos gustan mucho los porcentajes imagino que dependiendo que dependiendo de la persona pero me refiero ¿qué porcentaje le darías tanto a la alimentación como al ejercicio a la hora de perder grasa? porque siempre se ha dicho del 80-20 ¿no? que es más importante la alimentación ¿tú qué opinas? a ver más que a la alimentación y al ejercicio a lo mejor lo del 80-20 lo interpreto como que el 80% está en un déficit calórico pero es que el déficit calórico lo consigues tanto con la actividad como comiendo menos entonces no podemos decir que sea el ejercicio o la alimentación lo que está provocando ese déficit calórico pero creo que el ejercicio a largo plazo es más fácil de hacer porque al final es adictivo si encuentras un tipo de ejercicio que te guste es digamos más adictivo que no comes que prácticamente siempre va a haber momentos en los que digas madre mía es que estoy muriéndome de hambre sí, sí, sí comer poco o comer mejor porque bueno que sí que es verdad que en algunas fases esto que se dice no, no vas a pasar hambre tal algo, algo sensación alguna sensación de hambre vas a tener hambre va a pasar siempre y sobre todo como seas consciente de que estás en déficit que es otra cosa de la que creo que se habla poco y el simple hecho de que tú lo sepas creo que incrementa muchísimo más la ansiedad seguro sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo en ese punto y luego lo que se vio es que los que pierden peso no sé si en el estudio eran como más de 20 kilos les hacían un seguimiento a 10, 15 años los que lo consiguieron mantener eran aquellos que hacían joder que mantuvieron el hábito de hacer ejercicio físico y que por lo tanto su gasto calórico pues era una burrada ¿qué pasa? pues que tienes más flexibilidad a la hora de pasarte el fin de semana ¿vale? el ejercicio yo aun siendo nutricionista es que lo pongo casi al mismo y si no al mismo nivel que la alimentación una cosilla sí eso lo que acabas de comentar es cierto que para mantener el peso es muy efectivo el ejercicio pero otra cosa es que tengamos el chip de que voy a hacer mucho ejercicio porque así voy a quemar más calorías y voy a quemar más grasa porque eso ahí creo que ya nos estamos equivocando porque el propio ejercicio en sí también va a estimular que comamos más pero lo importante es que te regula digamos los mecanismos de saciedad por ejemplo hace poco estuve leyendo sobre el impacto que puede tener el nivel de glucógeno en el apetito y se veía que cuando tienes los depósitos de glucógeno más llenos digamos que tienes más sensación de saciedad entonces puedes pensar que hacer ejercicio estimula el hambre y por tanto te va a hacer que comas más y a la larga va a hacerte estudiar lo que no se tiene en cuenta aquí es que también el propio ejercicio hace que seamos más eficientes en la utilización del glucógeno y que cuando comamos rellenemos esos depósitos de glucógeno con mayor facilidad entonces vamos a saciarnos antes y de una manera más real que si no haces ejercicio al final no haces ejercicio lo que está haciendo es disminuir estas señales de saciedad por decirlo de una forma simple eso es y lo que también se ha visto que mucha gente que intenta perder peso solamente haciendo ejercicio y no teniendo muy en cuenta la alimentación incluso engorda por justamente la sensación de recompensa que tenemos que somos malísimos calculando las calorías que gastamos que normalmente las sobrevaloramos y las que ingerimos que las infravaloramos y que pasa pues que estamos al fin y al cabo en superávit calórico y lo de perder grasa pues entonces es más complicado claro hay que tener las dos cosas en cuenta y sí o sea en ese sentido es suprimo es que para que más 100 calorías tienes que estar haciendo ejercicio un buen rato pero te las puedes comer en un bocado de galletas luego también creo que dependía un poco de la intensidad del ejercicio la sensación de saciedad que tienes justo al acabar si era más intenso te sacias a largo plazo no lo sé pero sí es cierto que el ejercicio que sea de baja intensidad y más larga duración estimula más el apetito eso es que el intenso un ejercicio intenso cuando acabas de hacer crossfit por ejemplo o gimnasio no tienes nada nada de hambre te regula la saciedad un montón vale querías preguntar tú algo Javi en este sentido pasamos a la siguiente pregunta si queréis eso pasamos a la siguiente que yo creo que también va a ser bastante interesante si queréis preguntar a tú Felipe vale como hemos estado hablando del ejercicio de la nutrición pues sí que es verdad que ahora se ha puesto muy de moda o lleva muy de moda el movimiento real food y una de las cosas que bueno que se vio que a lo mejor no estaban haciendo mucho hincapié era justo esto sabes vale tú puedes comer alimentos real alimentos reales perdón y comida fresca y llevar un estilo de alimentación súper saludable pero que si no haces ejercicio pues a lo mejor tu estilo de vida no es no es tan saludable como tú creías ¿no? ¿qué opinas Carlos? a ver estoy totalmente de acuerdo en que el ejercicio es es clave aquí que va a ver que haces ejercicio pero creo que el movimiento este del real food ha tenido muy un impacto muy positivo en la población en general mucha gente se queja de que puede causar también trastornos de la conducta alimentaria etcétera pero eso depende también de quién reciba el mensaje claro ha llegado el mensaje a tanta gente que obviamente va a llegar a personas que tienen una tendencia más obsesiva y van a tener problemas a lo mejor de ortorexia y este tipo de cosas pero al final ha hecho que mucha gente que se creía que a lo mejor porque un producto te ponga bajo en grasa o porque un producto te ponga que es like que no tiene aceite de palma creían que ya era saludable se hayan dado cuenta de que no de que es el alimento en sí lo que estaba mal y no un ingrediente aislado entonces creo que por ese punto el tema del real fooding ha hecho bastante bien y espero que siga así además también ha hecho que la gente busque más este tipo de alimento de comida real por decirlo de alguna forma y cada vez estamos viendo que tenemos en los supermercados más opciones gracias a eso porque al final lo que nosotros pedimos es lo que nos van a dar en los supermercados y gracias a eso tenemos bastantes más opciones podemos variar más la alimentación se ha creado además una comunidad bastante grande que comparte recetas para que pueda hacer una alimentación más variada porque antes la gente pensaba que comer comida real por así decirlo era comerte un plato con unos espárragos y un filete de salmón a la plancha así separado y ahora no ahora ves que la gente se hace recetas puede tener su punto positivo y negativo porque luego muchas veces la gente se cree que porque se haga un bizcocho con avena y claras de huevo no está comiendo pero la verdad es que muchas veces se comen incluso más calorías de las que se comerían si somos conscientes de que nos estamos tomando un bizcocho que es muy alto en calorías y que no es saludable porque simplemente tener esta concepción ya dices me voy a controlar pero si tú ves que está hecho con avena claras de huevo y un poquito de aceite y no tiene azúcar dices esto no engorda así que puedo comer todo lo que quiera entonces este sesgo hay que tener bastante cuidado con él pero luego también tiene sus contras este movimiento que uno de ellos es el que tú has mencionado de que la gente se cree que por comer comida real ya puede tirarse todo el día en el sofá y que no va a pasar nada que van a estar sanos igualmente porque comen comida real y creo que sería el movimiento perfecto el real fooding si no fuese porque hay muchas costumbres que las tenemos ya muy asentadas en nuestra cabeza como por ejemplo que tú vas al cine y quieras comer palomitas entonces mucha gente como tiene ya esta asociación le va a pasar en muchas situaciones como esta que va a sentir que en realidad lo que está haciendo es un sacrificio por no comerse esas palomitas o por llevarse una bolsa de damames por decirte algo cuando en realidad no estás haciendo un sacrificio sino que lo que estás haciendo es renunciar a un placer pero también es un placer en realidad comer es decir la propia comida saludable en sí ya debería ser un placer el problema es que hemos cambiado tanto estos umbrales de lo que consideramos placer que no es tan fácil llevar a cabo ese cambio puede causar ansiedad que mucha gente intente hacer el cambio de golpe y al final cambie su relación con la comida y cause estos problemas que decíamos de ortoresia y este tipo de cosas luego también veo que muchas veces existe una tendencia muy grande a echarle la culpa de todo es decir la obesidad las enfermedades cardiovasculares la diabetes son todo culpa de los ultraprocesados y creo que esto es también un error muy grande porque también encontramos el problema de la falta de ejercicio de la regulación emocional de las propias personas y su propia relación con la comida que va mucho más allá de los ultraprocesados y mucha gente emocionalmente se da a tracones de aguacate o atracones de frutos secos eso es uno de los más comunes de hecho y creo que este problema puede ser gordo por ejemplo yo hace un tiempo puse un post en instagram de que muchas veces a las personas les recomiendas comer el chocolate en 99% para calmar su ansia de dulce por decirlo de alguna forma pero en realidad como este chocolate obviamente no es dulce pues se lo comen y para saciarse como no han no han cumplido con eso que buscaban que era la sensación de dulce pues en vez de comerse una onza se acaban comiendo la tableta entera y yo digo que para eso es mejor darle a esa persona cuatro o en plan una onza de milka en vez de que se coma una tableta entera de chocolate por mucho que sea del 85 del 99 del 100% sin embargo al poner eso se me echó un montón de gente real fooder encima diciendo como va a ser mejor comerse una onza de milka que tiene azúcar que comerse el 85% que no tiene prácticamente azúcar y me empezaron a decir es que el azúcar es la causa de la diabetes de la obesidad no se que y le dije a ver no es el azúcar en si es que el azúcar te lleva a comer más cantidad de la que necesitas y comiendo azúcar obviamente es más posible que te pases pero si tienes un control no pasa nada porque incluya un poco si eso te ayuda a que no vaya a más eso que porque te tomes un refresco light no vas a acabar tomándote una tarta entera por decirte algo entonces y me empezaron a mandar estudios la gente se volvía loca me mandó un estudio diciendo mira todo lo que te digo que el azúcar es verdad ves en el propio astra del estudio y te pone se comprueba que el azúcar está relacionado con la obesidad cuando se consumen más calorías pero cuando se realiza una igualdad de calorías dietas isocalóricas no parece existir ningún problema entonces es un poquito que no es la culpa del azúcar sino de un contexto general una dieta y lo que te lleva el azúcar porque poca gente come el azúcar a cucharada sino más bien que está en alimentos muy ricos que si tendemos a consumir más de la cuenta y que más os puedo decir pues que también habría que establecer al respecto de esto una una escala de grises es decir no podemos diferenciar entre comida real y comida ultraprocesada y ya está que bueno también están los buenos procesados que le llaman pero que aún así creo que habría que matizar mucho más porque no solamente depende del propio alimento sino que también va a depender de la población por ejemplo el tema que hablaba de la gelatina sin azúcar o de los refrescos light que a veces para calmar la ansiedad de una persona puede ser mejor que se tomen ese producto que se puede considerar un ultraprocesado a que acaben comiéndose la tableta entera otra vez volvemos ahí o también tenemos la propia población que por ejemplo yo ahora mismo acabo de subir un artículo sobre el pan y en general se recomienda consumir pan integral por encima del pan blanco porque el pan integral es más saciante etcétera pero vale y si es una persona que tiene que consumir 5000 calorías y en el post entreno tiene que necesita algo de una digestión rápida porque después tiene otro entrenamiento en este caso puede ser bueno consumir pan o incluso consumir alimentos más azucarados o zumos que se ponen normalmente como ultraprocesados también y luego también habría que tener en cuenta la propia biología o las costumbres de las personas porque dependiendo de esto también van a cambiar ciertas cosas hay gente que sin tener tanta actividad de por sí ya le cuesta llegar a sus requerimientos y entonces en este caso va no pasa nada porque tú metas un poquito de alimentos más procesados siempre y cuando ya estén metiendo en la dieta suficientes vitaminas minerales suficientes fibras y que tenga una dieta nutricionalmente adecuada es como una cosa insignificante entonces tampoco hay que llevarlo al extremo el mensaje eso es el consumo de azúcar o de hidratos de carbono en general pues irá en función del ejercicio físico del deporte que haga la persona entonces si el azúcar fuese la causa de todo de la obesidad de la diabetes joder pues todos los deportistas o gente que hace un ejercicio intenso tendrían diabetes y porque se hinchan azúcar y bueno de este tipo de alimentos incluso con ultraprocesados a veces y no tiene ningún tipo de patología de este tipo la pregunta la hemos empezado en cuanto a Ria Foodin haciendo la relación del ejercicio y dieta pero sí que es verdad que a los nutricionistas nos ha ayudado un montón aunque hagamos dicho hayamos empezado la pregunta así yo creo que Carlos o el movimiento general ha sido de gran ayuda ha funcionado porque al fin y al cabo es muy simple el mensaje es la hostia como tú has dicho entonces no puedes pretender que toda la gente lo entienda de la misma manera y lo ponga en práctica igual entonces bueno lo que tenemos que hacer nosotros por nuestra parte los que nos dedicamos a la divulgación pues aclarar los pequeños matices y nada y ayudar aún más al movimiento este porque al fin y al cabo su objetivo es el nuestro también que es mejorar la salud de las personas claro claro es que es eso al final yo creo que el movimiento en sí hace una muy buena labor como pues solidificando las bases más generales y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos lo que pasa que claro luego evidentemente cuanto más grande y cuanta más gente quieres llegar pues más difícil es englobar a todos porque claro habrá gente o sectores como estamos hablando de los deportistas pues que se van a quedar más desplazados o que es imposible al final explicarlo todo siguiendo con un mensaje simple claro porque evidentemente al final si no te quieres meter en complicaciones al final tienes que seguir haciendo una cosa bastante simplona entonces yo creo que estamos bastante de acuerdo en eso tan solo quería hacer un poco hincapié todo lo que ha comentado Carlos me ha parecido muy interesante ha hecho una ha hecho una una reflexión Carlos hablando sobre el cine sobre el tema de las palomitas sobre que al final estaba simplemente estaba renunciando a un placer esa reflexión me parece también muy interesante que no sé si te querías meter más en ese campo porque creo yo por lo menos en consulta me encuentro mucha gente que no sé si o sea que aunque no lo vea su principal placer en la vida es la comida entonces al final tienes ahí un problema o sea acabas de descubrir la base de todo el iceberg por así decirlo que estaba escondido y que realmente puede explicar la conducta de esa persona a lo largo de los años no sé si quieres meterte un poco más en ese campo que no estaba programando las preguntas pero me ha parecido interesante a ver en realidad es que yo creo que para es decir todo lo que es bueno para nosotros nos da placer el sexo te da placer porque te va a hacer que procree y que tu especie siga más allá la comida te da placer incluso yo que sé por decir algo la propia defecación es placentera porque es necesaria para la vida entonces hay que entender que no se trata de eliminar el placer de la comida de hecho se hizo un estudio con un medicamento que lo que te hacía era bloquearte ciertos receptores que causan el placer y lo que se vio era que evidentemente cuando se bloqueaban estos receptores la gente tendía a comer menos porque no tenía esa sensación de recompensa y dejaba de sentir el placer y perdían peso pero se siguió investigando este medicamento a largo plazo y lo que se vio también era que aumentaba el índice de suicidio a largo plazo cuando se utilizaba eso entonces la solución no es eliminar el placer de la comida sino aprender a disfrutar de los alimentos que no son hipercalóricos e hiperpalatables es decir aprender a disfrutar de la comida real en realidad lo que quiero transmitir con este mensaje es que en realidad todos tanto si eres deportista como si no tanto si tienes mucha actividad como si no tenemos que intentar poco a poco tender a que el 100% por decir algo de la dieta sea comida real pero esto no significa que en determinadas situaciones por aspectos también psicológicos no podamos salirnos de eso lo que veo que no es no hay que ser tan rígido como lo que se vende del 90 a 10% porque esto va a depender muchísimo de cada persona y de los requerimientos que tenga y dependiendo de eso va a tener más impacto o menos no le puedes pedir a una persona que tenga que consumir 5000 calorías que se meta 200 gramos de fruta y 200 gramos de verdura por cada 1000 calorías porque es que ya estarían metiendo pues 400 por 5 bueno más de un kilo de fruta y verdura al día y eso es una locura sí, sí, sí vale a ver si queréis hablamos de alguna estrategia más focalizada a pérdida de grasa a ver qué opinas tú Carlos hayamos pensado en hablar tanto de dieta cetogénica como de ayuno intermitente vale entonces si te parece empezamos por dieta cetogénica introduce un poco qué es qué opinas si has utilizado alguna vez vale a ver la dieta cetogénica es un tipo de dieta que a base de restringir lo máximo posible la cantidad de hidratos de carbono lo que hace es que tu cuerpo tienda a utilizar la grasa como sustrato o mejor dicho los cuerpos cetónicos y de esta forma pues lo que se pretende sobre todo es que como es un tipo de dieta muy saciante se suele utilizar sobre todo para la pérdida de peso creo que el concepto básico es ese si quieres podemos meternos más pero creo que con eso ya la gente lo entiende puede que un mito que sí que existe es el de que la gente puede pensar que esto no es bueno porque el cerebro necesita glucosa para funcionar pero esa glucosa que necesita el cerebro la puede generar ya el cuerpo sin que tú le tengas que dar glucosa exógena sino que la puede generar a partir de los cuerpos cetónicos por el lactato y por la propia grasa entonces esta dieta lo que tiene de ventajas principalmente es lo que digo que es muy saciante entonces a la gente le resulta fácil consumir menos calorías y es efectivo por eso para perder peso que de todas maneras habría que entrar aquí en debate porque en estudio a largo plazo no sé yo si esta dieta es que es tan saciante o es que como no estamos acostumbrados a comer restringiendo los hidratos de carbono no somos capaces de hacer recetas tan ricas no tenemos tanta variedad de opciones a elegir y por tanto nos lleva a comer menos es decir más allá de la saciedad puede que también influya esto que nuestra cultura no está acostumbrada a una dieta cetogénica y eso nos haga comer menos y luego en cuanto a pérdida de peso se ha demostrado que sí que es una estrategia efectiva para la pérdida de grasa y en general para mantener masa magra pero no sé yo si va a ser superior a largo plazo porque cuando empiezas como no consumes hidratos de carbono pierdes el glucógeno muscular o parte de él y esto lleva consigo que pierdes agua y pierdes el propio glucógeno y el agua que pueden ser 2-3 kilos de peso entonces a la gente puede motivarle mucho al principio y se produce una pérdida de peso rápida pero la diferencia a largo plazo con respecto a una dieta con el mismo déficit calórico y con el mismo déficit calórico y que tenga carbohidratos no son tan grandes entonces en general va a depender mucho de la persona que sea una dieta más recomendable o menos ¿qué es lo que veo yo aquí? que en principio requiere un periodo de adaptación que al principio se van a ver que la gente se puede sentir más débil que puede tener ciertos ciertos problemas en el entrenamiento no se rinde igual al principio las primeras semanas entonces eso ya puede hacer que una persona si directamente le pone a hacer una dieta cetogénica que la abandone luego también que a nivel de rendimiento deportivo se ha visto que en muchos casos sí que se mantiene el rendimiento pero en prácticamente ninguno se mejora y en algunos se empeora entonces tú le dices esto a una persona o esa persona ve que no está mejorando y es lo que decía yo antes que mucha gente tiene la sensación de que si no estoy entrenando bien pues para qué voy a seguir la dieta y tienen esta mentalidad de todo o nada y también puede llevar a que abandone la dieta por esta simple sensación de que no están avanzando en el entrenamiento y dejan de entrenar y dejan la dieta entonces hay que tener también cuidado con eso también un problema que le veo es la flexibilidad que yo estoy haciendo una dieta cetogénica vale puedo comer bacon puedo comer aguacate puedo comer muchos huevos pero qué pasa si mis amigos quieren ir a un italiano que prácticamente sólo puedo elegir pasta o puedo elegir pizza no tengo ahí qué comer entonces aunque puede ser una dieta que es difícil pasarse de las calorías con ella a nivel social va a estar muy limitado dependiendo también del país en el que viva y de la tradición pero puede limitarte mucho depende si ya eres una persona que no le gusta la pizza no le gusta la pasta pues en ese caso puede que sea más efectiva para ti y luego también veo el problema de la propia implementación de la dieta cetogénica que para una persona como seguramente los que estén escuchando este podcast que se informan no sea tan difícil pero en general hay que tener en cuenta muchas cosas por ejemplo el nivel de agua ya que como he dicho cuando empiezas a bajar los hidratos de carbono pierde glucógeno y pierde agua entonces es recomendable que bebas más agua o te vas a deshidratar porque vas a empezar a mearlo todo luego también con esto estaremos perdiendo también el estrolito estaremos empezando a perder sodio además de que has cambiado el tipo de alimentos que metemos que normalmente estamos acostumbrados a que metemos ciertos alimentos que ya llevan sal y que la llevan ya incluida entonces si no tenemos en cuenta esto y no le echamos suficiente sal a la comida o consumimos potasio que también es otra de las cosas que se pierden no comemos suficiente aguacate y este tipo de alimentos pues vamos a tener también una pérdida de electrolitos que nos va a llevar a sentirnos más débiles etcétera también al reducir los hidratos de carbono la mayoría de alimentos altos en hidratos de carbono son también los que tienen las fibras entonces también puede perjudicarnos en ese sentido y en general a que vamos a tender a consumir menos verdura porque la tenemos limitada porque la verdura al final tiene hidratos de carbono y no es tan fácil encontrar tanta verdura baja en hidratos de carbono y luego pues también existen riesgos de que te dé una hipoglucemia en algunos casos el tema del colesterol que no es tan importante el colesterol en sí pero bueno tampoco es cuestión de que lo eleve mucho y se ha visto que también por el mayor consumo de grasa saturada en ciertas personas que no es en todo el mundo sí que se puede producir un aumento de los niveles de colesterol entonces también habría que tener precaución con eso porque el colesterol como digo no es el indicador definitivo pero tampoco es que no sirva para nada que algo indica también que empeora por los cuerpos cetónicos el aliento es peor y esto sí que es verdad que no hay manera de solucionarlo y en algunas personas también pues no estás acostumbrada a digerir tanta cantidad de grasa puede pasar que tengan diarrea y algunos problemas digestivos entonces hay que tener cierta conciencia de lo que se hace a la hora de aplicar una dieta cetogénica y no simplemente decir vale voy a dejar de consumir hidratos de carbono pero es lo mismo que cuando quitas alimentos de origen animal que hay que tener cierta conciencia porque siempre que restrinja un grupo de alimentos vas a tener ciertos peligros o ciertas posibles deficiencias que vas a tener que tener en cuenta eso es como una yo lo suelo utilizar como es que al fin y al cabo se parece todo un poco como otra herramienta más el problema está en en querer utilizarla para todo y los extremos pues como hemos visto también en muchos casos incluso que no diferencian el tipo de deporte ni de que sustrato energético en ese deporte se utilice más pues nada va todo dieta cetogénica porque está ahora súper de moda y se han visto numerosos estudios que como has dicho tú que no es que aumente el rendimiento es que a lo mejor te quedas igual vale entonces bueno los extremos yo creo que que nunca son buenos lo que lo que he visto yo tradicionalmente con esta dieta que me llama mucho la atención y quería comentarlo un poco muchas muchas personas que vienen a consulta en dietas anteriores para perder peso tenían como varias fases no sé si os suena esto entonces la primera fase siempre era como la fase de choque vale la fase de choque se les quitaba hidrato de carbono e incluso fruta que yo que básicamente era una dieta cetogénica casi PSMF para perder mucho mucho peso y luego según iba pasando el tiempo se iban reintroduciendo el hidrato de carbono no sé o sea de esta estrategia que pensas sí que a lo mejor pueden ver un repunte inicial y aumentar la motivación ya que pierdes mucho peso las primeras semanas pero luego claro si vas metiendo el hidrato de carbono pues a largo plazo a lo mejor te supone ansiedad el ver que no estás perdiendo tanto peso no sé qué opináis de esta estrategia que yo por lo menos sí que me la encuentro mucho en consulta sí o sea si me permitís yo de primeras vamos o sea creo que este tipo de protocolo es lo que más se utiliza o lo que se ha venido utilizando yo creo que en todos los tipos de centros estos últimos años se le pueden poner diferentes nombres se pueden quitar algunos alimentos antes o después pero yo creo que más o menos ese es el protocolo al principio quitar hidratos a saco y luego ya te lo va metiendo poco a poco yo creo que o sea en realidad como idea hombre puede estar bien al principio tú lo piensas y dices al principio pierdes todo el peso y luego yo te lo voy metiendo otra vez y te ven reeducando por así decirlo tus hábitos como idea está bien pero yo creo que en la práctica por toda la gente que me ha venido rebotada de estos protocolos yo creo que es que eso la gente no lo llega a entender o sea esa gente al final lo que quiere es la inmediatez una vez que ya ha conseguido llegar a ese resultado y dice bueno yo ya no vuelo por aquí en mi vida sabes yo ya he conseguido entonces claro llega un momento en el que además que yo creo que por todo ese tiempo que llevan restringidos a esos alimentos que les gustan y que normalmente estaban como una era una parte importante de su alimentación llega en ese momento en el que ya han llegado al peso o al objetivo y dice bueno pues ahora voy a volver a lo de antes y encima y encima incluso más y encima con más con más ansia viva entonces yo creo que como idea podría estar bien creo que la práctica es bastante bastante complicado que la gente lo llegue a asimilar no sé qué te parece esto Carlos a ver yo es que creo que es esencial que se eduque a la persona y se le diga por qué está perdiendo peso y por qué tiene los hábitos que tú estás intentando inculcarle y lo que yo me he encontrado muchas veces por ejemplo en personas conocidas que han ido a un nutricionista y le ha puesto una dieta muchas veces ha sido esto que de primera le ha puesto una dieta súper restrictiva le ha quitado prácticamente todos los hidratos de carbono todo eran carnes pescado y verduras prácticamente y después lo que han hecho es ir aumentándole cantidades y aumentándole tanto las calorías como la cantidad de hidratos de carbono y siendo cada vez menos restrictivo y yo personalmente lo que aplico en mí es justamente lo contrario es decir al principio me hago una restricción muy pequeña porque el cuerpo obviamente va a tender a ahorrar energía y a que cada vez gastemos menos calorías entonces si directamente hago una dieta súper restrictiva el cuerpo se va a adaptar a eso y ya no voy a tener margen donde recortar entonces no le veo sentido a después aumentar entonces creo que esto lo pueden hacer en cierto modo porque las personas vean un avance rápido y creo que en realidad es una forma de no confiar en que esa persona vaya a seguir los hábitos a largo plazo se trata más bien de reeducar esos hábitos y hacer entender a la persona que va a ser un camino largo y no ni siquiera que va a ser un camino largo sino que tenemos que intentar mantener esos hábitos durante toda la vida ya no te voy a decir unos hábitos de un déficit calórico pero si unos hábitos que nos vayan a permitir cuando hayamos perdido el peso mantener ese peso que lo que va a cambiar realmente va a ser las cantidades de comida eso es el otro día hablaba hablaba con un compañero también porque me llama mucho la atención a ver qué pensáis no sé en consulta preguntan muchas veces porque tienen la idea esta de que va por fases la pérdida de peso entonces llegan y te dicen oye y para la fase de mantenimiento ¿cómo funciona? digo ya estás en mantenimiento estás desde que entraste por la puerta esto esto es mantenimiento ¿sabes? que es mantenimiento significa joder porque los mismos hábitos que estás llevando ahora los vas a llevar cuando llegues al peso establecido que te sientas cómodo cómodo con él entonces bueno no sé qué opináis de las fases de mantenimiento sí a ver el tema del mantenimiento es que la gente tiene la interpretación de que va a hacer una dieta va a perder muchos kilos va a sufrir durante un tiempo y luego va a dejar de sufrir y va a volver a comer exactamente lo mismo que estaba comiendo antes sin darse cuenta de que lo que estaba comiendo antes es lo que le ha llevado a estar como estaba antes entonces es ahí donde pierde el sentido todo esto claro claro o sea que a lo mejor sí que puede tener o sea estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho la única diferencia a lo mejor más yo que sé en una persona que a lo mejor sí que está haciendo una fase de definición o que a lo mejor ya tenga un porcentaje de grasa más chiquitín a lo mejor sí que hace un cambio respecto a subir un poco las calorías a ese mantenimiento pero vamos que eso yo creo que es en un porcentaje de personas muy reducido pero vamos que sí estoy completamente de acuerdo además que lo ha dicho Felipe muy bien o sea tú ya estás en mantenimiento desde que entran la primera vez por la puerta o sea ya estás trabajando en que luego tú evidentemente puedas mantener esta a largo plazo o sea que sí y quería resaltar lo que ha dicho Carlos de educar a la persona y de explicarle un poco cómo va a ser el proceso porque yo creo que el fallo muchas veces está ahí y también nos encontramos gente que por otras dietas u otros protocolos que han seguido antes muy restrictivos como por ejemplo la dieta cetogénica que al fin y al cabo crea una mala relación con la comida y sobre todo con los hidratos de carbono que a veces nos olvidamos pero por ejemplo aquí en España culturalmente o sea el pan por ejemplo pan arroces pasta legumbres ¿sabes? es como muy está muy presente en nuestra alimentación y como no expliques a la persona el por qué se hace ¿vale? o sea no es que los hidratos te vayan a engordar sino que bueno en este determinado periodo de tiempo pues a lo mejor interesa para que te motives más y veas resultados quitarlos pero luego los volveremos a introducir como no le expliques esto uff y es que crea mucho problema ¿eh? porque luego no sé o sea a mí me cuesta también cambiar la mentalidad de a ver que no pasa nada por comer de todo no sé o sea como no expliques y hagas mucho hincapié en la educación está jodida la cosa por eso resaltar lo que ha dicho Carlos me parece también fundamental y no se hace mucho no se hace mucho vale otra estrategia de la que podemos hablar también que se ha puesto muy de modo últimamente no sé si lleva años pero pero aquí en España a raíz del hormiguero y de que creo que fue el zapataki o algún famoso o famosa de este tipo bueno empezaron a hablar del ayuno intermitente ¿no? venga Carlos pues explícanos un poco que es igual introduce definelo un poco para la gente que no lo sepa y tu opinión al respecto a ver el ayuno intermitente es más que una dieta en sí es digamos una forma de estructurar tu alimentación que consiste en que haces ciertos periodos en los que no consumes calorías y ciertos periodos en los que sí por ejemplo lo más común es el ayuno 16-8 que lo que se hace es que las personas no desayunan y hacen la primera comida pues cuando al mediodía a las 3 de la tarde por decir algo y ahí empiezan a comer ya durante 8 horas y luego pues desde la cena hasta el próximo día al mediodía no vuelven a comer que bueno también yo creo que no es un interruptor de on off y que no pasa nada porque en esas horas que se supone que son de ayuno por ejemplo te tomes un café y le eches un poco de leche que tiene calorías mientras no le eches azúcar no pasa nada pero que no hay que tener el concepto de decir no estoy comiendo nada sino simplemente de me estoy estructurando así y esto me está ayudando porque veo que muchas veces al ayuno se le atribuyen propiedades que promueve la autofagia que retrasa el envejecimiento que es anticancerígeno mejora la tolerancia a la glucosa etcétera y es cierto que puede haber algunos estudios preliminales gran parte de ellos en ratones así que tampoco es esto algo que sea que haya que tenerlo como la panacea entonces creo que el mensaje es que el ayuno intermitente no es el ejercicio el ayuno intermitente no te va a hacer mejorarlo todo no va a suponer un cambio grande sino que es una herramienta más que nos va a permitir quitar ese chiste que tenemos que estar comiendo cada dos o tres horas y nos va a permitir que structuremos el horario de comida con respecto a lo que nos venga mejor que muchas veces hacer dos comidas más grandes para mucha gente como en mi caso por ejemplo es mejor que hacer cinco comidas porque yo en una comida no soy capaz de comerme una manzana y dos nueces yo tengo que comerme un buen plato que me deje saciado porque si no voy a seguir comiendo es decir muchas veces nos cuesta más parar de comer una vez que hemos empezado que no empezar a comer entonces en estos casos pues va a ser mejor hacer menos comidas porque así vamos a tener que parar de comer menos veces a lo largo del día y no va a ser tan fácil que nos pasemos de todas maneras a la hora de aplicar el ayuno intermitente creo que no para todo el mundo es lo óptimo si es cierto que por ejemplo para mí es más fácil eso hacer dos comidas y como puedo comer más en cada comida es más difícil que me pase pero luego va a haber muchas personas que a lo mejor se sientan restringidas durante las horas que están ayunando y eso les lleve a tener más ansiedad a comer mucho más o directamente a que durante las propias horas de ayuno acaben picando y teniendo atracones entonces hay que entender si una persona si te sientes liberado porque no está obligado a la comida o si te sientes restringido porque está obligado a no comer durante ese tiempo si eres del primer grupo puede que el ayuno intermitente sea para ti pero en el caso de que te sientas como que estás obligado a no comer pues habría que pensárselo luego también habría que pensar si tú estás haciendo una comida simplemente por ejemplo si yo desayuno porque me han hecho creer que es la comida más importante del día pero para desayunar tengo que levantarme a las 6 de la mañana y estoy durmiendo 5 horas pues igual en ese caso puede que te venga bien probar a no desayunar y vas a ver como no pasa nada vas a quitar este chip te vas a sentir más liberado vas a descansar mejor y este va a ser uno de los principales beneficios luego en personas que tengan que comer muchas calorías como decía antes pues obviamente es difícil que si tienes que comer 100 perdón 5000 calorías que lo hagas en una comida de 5000 calorías porque te tendrías que me des tal volumen de comida que ahí sí que es verdad que ni fruta ni verdura ni polla en vinagre ahí únicamente puedes comer alimento ultraprocesado o no llegas a 5000 calorías ni de coña entonces el resumen es que es una herramienta que puede ser muy útil pero que que no es la panacea que es simplemente que nos quitemos el chip de que tenemos que comer cada cierto tiempo que podemos organizar las comidas de la forma que queramos y y de esta forma vamos a vamos a tener más adherencia a la dieta eso es yo el principal beneficio como tú has dicho Carlos lo veo a nivel psicológico y dependiendo de la persona obviamente hay gente que a nivel psicológico bien y hay otra gente que ni te lo plantees porque le vas a aumentar aún así la ansiedad y el estrés por la comida entonces lo que mucha gente ve y se siente bien al decir joder es que no tengo que comer cinco veces o me puedo olvidar de porque al fin y al cabo la mayoría de trabajos son sedentarios ¿sabes? no haces una actividad física de la hostia hasta mediodía o hasta por la tarde entonces bueno si estás centrado y no tienes una mala relación o gestionas mal el estrés es fácil entre comillas hacerlo aparte del psicológico que hacer tres comidas haciendo ayuno o no ¿vale? esto porque al fin y al cabo es igual a las calorías haciendo ayuno que no el resultado va a ser el mismo pero sí que es verdad que se vio que si la dieta tiene las mismas calorías sacia mucho más si divides esas calorías en tres comidas que en cinco entonces pues quieras o no haciendo ayuno vas a hacer o tres o dos o una incluso pero bueno como que hacer menos comidas más contundentes ¿no? entonces a nivel de saciedad luego no sé si se influía también en la sensibilidad a la leptina no me suena o que al fin y al cabo también bueno la leptina es la hormona de la saciedad y me quiere sonar también que la hormona del hambre la grelina tiene como ciclos ¿no? es como pues pega el pico en la hora a la que tú te acostumbres a comer ¿no? ¿qué pasa? pues que a lo mejor los primeros días de ayuno vas a notar el pico ese de grelina en la hora que estabas acostumbrado a comer y ahora no lo haces te cueste más pero luego si acostumbras a tu cuerpo a tu organismo a justamente a esa hora no comer pues es mucho más llevadero y al fin y al cabo te va a ayudar a crear un déficit calórico de la leche otro inconveniente que me enrollo pero sí que es verdad que a nivel de implementación veo mucho el fallo de que el ayuno no es coger y decir no ceno o no desayuno ¿vale? o sea tienes que tener en cuenta que las otras comidas que hagas sean completas y sobre todo yo hago mucho hincapié en la proteína ¿vale? porque está o sea ten en cuenta que tienes menos ocasiones para meter proteínas a hacer dos comidas necesitas 200 gramos de 250 200 gramos de proteína hostias o lo tienes en cuenta o no llegas no llegas ni ni de coña nada o sea no sé si ves tú Javi algún otro inconveniente o beneficio del ayuno lo implementas en consulta yo creo que hay muchas personas que sí que a lo mejor le pueden ser útiles interesantes sobre todo eso porque tú muchas veces ya te preguntas ¿no? pero bueno tú a la hora de cenar o desayunar ah no pues yo no la verdad es que no tengo nada de hambre incluso me esfuerzo ¿no? vamos a ver igual es que estás siendo un maravilloso candidato ¿no? para empezar esto y no lo sabes ¿no? pero yo me quedo con la última frase que ha dicho Carlos que es que al final esto no es ninguna panacea que es que yo creo que eso es el resumen para todas las estrategias o todos los protocolos de alimentación que no es ninguna panacea que yo creo que Carlos que tú me imagino que como como divulgador la gente al final siempre te va preguntando o haciendo más o te van haciendo más hincapié sobre bueno pero dime al final cuál es ¿no? cuál es la gran verdad absoluta tal o el atajo que me puede hacer evitar que estés seis meses de verdad a restricción calórica haciendo ejercicio gestionando mi estrés mejor y cambiando mis hábitos ¿no? no sé si eso también tú como divulgador Carlos te lo encuentras mucho ¿no? o sea que la gente al final te venga preguntando al final por esa panacea es que lo que más busca la gente es la pastilla mágica entonces por ejemplo con el tema de la dieta cetogénica te encuentras mucha gente que es que quiere hacer dieta cetogénica sí o sí si no le pones una dieta cetogénica no van a hacer nada porque tiene que ser dieta cetogénica si no se van a buscar a otros y dices es que la dieta cetogénica por lo que estoy viendo que es tu comportamiento no es lo más óptimo para ti o con el tema de la melatonina es el ejemplo más claro que la gente te empieza a preguntar por la melatonina y le empiezas a decir pero a ver tú tienes unos horarios de sueño que te acuestas y te levantas todos los días a las mismas horas te dicen no le dices ¿utilizas la tablet por la noche? y dices pues sí todas las noches estoy en la cama estoy viendo el whatsapp y digo pues empieza a mejorar todo eso y después ya si todo eso no te funciona pensamos en meter melatonina porque es que mucha gente ya está tomando melatonina porque se ha puesto de moda simplemente sí al final yo creo que todos coincidimos en que al final hay unas hay unas prioridades ¿no? en que hay que primero asegurar en que hay que cumplir y según vamos escalando en las prioridades o en las bases pues ya se pueden ir pensando interpretando pero vamos que esto yo creo que se puede enlazar con la última pregunta Carlos que te queríamos hacer que es que si tuvieses que al final hemos hablado de muchas cosas si tuvieses que dar solamente una recomendación a alguien para mejorar su salud ¿cuál sería eso? complicado pero bueno te suena esta pregunta ¿no? es parecido a la que yo también la copié del podcast de Sigma Nutrition pero yo no la enfoco a la salud yo la enfoco a cualquier otra cosa y así más o menos la voy a responder porque creo que lo que os voy a decir es válido y en realidad es que como decimos dependiendo de digamos el nivel en que esté cada persona va a tener que hacer una cosa u otra para mejorar su salud porque de hecho por ejemplo tú en la percepción que tiene un nutricionista de un paciente de lo que es comer bien es súper diferente para un paciente el nutricionista come perfecto pero para un para mí por ejemplo yo a veces como y que para cualquier persona diría madre mía pero si es que come súper sano y yo digo hostia pues no estoy comiendo tan sano como y entonces ese simple hecho de que ya estamos en un peldaño o en otro hace que se requieran unas cosas u otras para mejorar la salud entonces lo que yo siempre recomiendo tanto para mejorar la salud como para mejorar cualquier aspecto es que de todas las cosas que podemos hacer nos centremos y le dediquemos tiempo y energía a todo aquello que de verdad depende de nosotros que podemos cambiar y que de verdad va a tener impacto y va a ser importante porque muchas veces te encuentras con alguien que te dice vale es que a mí me hace la comida mi madre y entonces no puedo mejorar la dieta y le digo vale pues puedes a lo mejor la merienda que no te la hace tu madre puedes cambiarla o puedes directamente decirle a tu madre que en vez de hacerte a ti patatas fritas que te pones tú una patata al microondas y ya ahí sí que puedes influir aunque luego te tenga que hacer carne empanada porque no compre otra cosa pero ya vas a poder mejorar en algunos aspectos de la dieta pues en eso son en los que te tienes que centrar y luego que sea importante porque muchas veces nos estamos centrando en si estamos metiendo un aguacate o en vez de eso estamos metiendo la grasa de nuez y a ver que es mejor y la verdad es que los dos son saludables y no merece la pena emplear tiempo en eso entonces ese sería mi consejo que nos centremos en lo que es importante y en aquello que depende de nosotros que muchas veces lo que depende de nosotros es simplemente aprender que va a ser lo más efectivo otras veces va a ser aprender cómo aplicarlo en nuestro caso para que sea lo más efectivo posible y otras veces va a ser simplemente preguntarnos cada cierto tiempo qué podemos hacer para que podamos mejorar la situación en la que estamos actualmente que es algo que recomiendo hacer cada cierto tiempo decir vale estoy en este punto ya me encuentro cómodo estoy en mi zona de confort qué puedo hacer para mejorar un poquito más eso es como interesante principio de la filosofía estoica céntrate en tu zona de lo mismo creo que es clave creo que haciendo eso en la vida va a mejorar muchísimas cosas sí 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 total y no hay un problema que no nos lo solemos plantear verdad no nos sentamos y decimos a ver en qué punto estoy dónde quiero llegar qué puedo mejorar nos centramos más en lo que no podemos cambiar y en darle la responsabilidad a otros cuando tenemos muchas más responsabilidades en todo de las que creemos es que claro precisamente justamente eso yo creo que es lo principal que suele diferenciar a las personas cuando tienes esa primera entrevista con ellas en la primera consulta o sea los que ya te vienen focalizados en lo que en pensar o en actuar sobre lo que está bajo su control creo que tienen muchísima más probabilidad de éxito que los que vienen y lo único que empiezan a hablar del marido de los hijos del jefe y te dicen pero madre mía es que al final tu vida está controlada por una serie de cosas que no puedes de que no tienes ningún tipo de influencia o sea es que eso la verdad es que me ha sorprendido bastante Carlos cuando al final es así esa es la la base de toda la jerarquía totalmente yo en mi opinión sí pero para todo no solo para la nutrición ni para el ejercicio sino en general tienes un problema de que en el trabajo no sabes hacer otra cosa pues vale que es la parte que depende de mí pues ahí me voy a centrar lo demás no existe hasta que pueda depender de mí eso es eso es gestión de las de las emociones que bueno tú es que también has hablado con muchos psicólogos muchas psicólogas claro y más o menos seguro que tiran un poquillo seguro que tiran por ahí pues nada Carlos ya para para terminar darte darte las gracias es un verdadero placer haber podido contar contigo en este podcast vale y y nada pues para lo que necesites ya sabes ya sabes dónde estamos nuestros nuestros perfiles en redes sociales y y nada un abrazo y muchas gracias muchas gracias a vosotros y que estoy aquí para lo que haga falta bueno si quieres despedir el podcast Javi yo despedirlo nada despedirlo vosotros que a mí me da vergüenza en un podcast que no de mí Javi pues nada pues nada chicos que esperamos que os haya esperamos que que os haya eso os haya aportado mucho valor a nosotros por lo menos nos lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido mucho de este pedazo crack nos vemos en la siguiente un abrazo chau chau